Yo no hacía la tarea jamás, pero esto se ha quedado detrás. Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. Oh, 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 oh. Qué, oh, oh, ahora había aparecido. Digan hola, de nuevo Gracias Gracias Digan hola Gracias Digan hola Gracias Ahora si, ahora si Digan hola Ahora si Otra vez Otra vez Ay Ahora si Vamos a jugar una partida nueva Machine vs Zombie No, Man vs Zombie Como pueden darse cuenta Esto es imposible de jugar No, Man vs Zombie Wtf La Moni De Moni En cualquier momento Llego Wait for me No, Man vs Zombie oh no apoteosico ese talo bueno ahora si voy a un espacio no! todavía siguen llegando como iba a decir como pueden ver la versión pesadilla la oleada 666 es imposible literalmente pero aun asi es muy divertido aquí vienen INCOMING hermoso 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 eso tomen la money tomen la money ahora aquí vienen todos escucho los pasitos ah bueno ya voy a intentar de explicar lo que pasó estamos jugando la versión nightmare del especial de halloween en tf es como man vs zombie aunque sigue siendo un machine solamente que son zombies en vez de máquinas ehh y bueno eso estamos con reaper y un amigo extra ehh jani y linux que reinicio el pc pero es un pavo es un noob pero si dijo que iba a reiniciar entonces fue al baño o a la cocina a algún plazo espératele entonces porque no dijiste hola al principio del porque no te estaba presta atención ni caché ehh veis super noob super noob ehh ehh super anti party anti anti gamer oh necesito agua si dieven move fast noob ahhhh oh shiit shiit subtitle los ok eh muy diferente Natomiast y que buena es la canción oh es super esa canción c etc su cata de ti si lo haces para un seguro de un grupo de 3 Ah, mi amor Si, guarde tu, Pokémon Si, si Dome oculte sus secretes Pro, obo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡GET! ¡Eh! ¡Bee! ¡Eh! ¡Eh! Oooo ¿Y a que opening quería que pusiera? É... 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 Cudkutonochee A no tengo el opening de poco cutonochế El público tenía Himhipu ¿Qué te gusta ahora? Este ¡Que buena canción! ¡Que buena canción! ¡Que buena canción! ¡Pripper, Yuranus! ¡Pripper, Yuranus! ¡Loco, si te dije! ¡Loco, Loco! ¡Vete pa' acá, vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Loco, Loco! ¡Loco, Loco! ¡Loco, Loco! ¡Loco, Loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si la primera pasada es fácil! ¡La primera pasada es fácil! ¡La moneda, la moneda! ¡Buena! ¡Oh, no! ¡Tengo que! ¡Oh, que fue eso! ¡No, no, no! ¡No, si el principio es fácil! ¡Si el principio es fácil! ¡Oh, shit! ¡Si el principio es fácil, Loco! ¡Pale de ahí, Loco! ¡Pale de ahí! ¡Pripper, Yuranus, Loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La torreta humana! ¡Ay, Loco! ¡Estoy dentro! ¡Uy! ¡Estoy dando vueltas! ¡No, estoy dando vueltas! ¡No, ye, vamos! Si, vos si te dije, acá arriba, acá arriba está ahí dado ¡Oh, oh! ¡Viene Sentrybaster! ¡Sniper, sniper, sniper! ¡Si, no! ¡Si, cagó! ¡Ahí cagó! ¡En B, en B! ¡Vamos! ¡A B, a B! ¡Planta la bomba en B! ¡Oh! Tenía una... ¿Sacaste un logro? ¡Ah, con razón! ¡Prepare, Yuranus! Oye, ¿por qué estamos acá? Espérate ¡Ja, ja, ja! Nosotros tendríamos que estar en la... ¡Prepare, Yuranus! ¡Yuranus, Yuranus! ¡Yuranus, Yuranus! ¡En B, en B! ¡Eso es, en B! ¡Loco, el Centribast! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Loco, el Centribast! ¡No, sí! ¡Está bien mi Centribast! ¡No, sí sí, está bien mi Centribast! ¡Piu! ¡Piu! ¡Pufo! ¿Y qué!? ¡Loco tengo la media Glob! ¡Loco tengo la media Glob! ¡Gloco, lo que la persona sale! ¿Con否 meaningless con la Glob!? ¿Con la Glob!? ¡Gloco! ¿Dónde está toda mentía Glob!? Oh fuck Me llevo Me llevo ¿Cómo te llamas ahí tú? Tranquilo, tranquilo, si ahí Mi Sentry apaña, o sea, mi dispensador apaña, puta la wea Mi dispensadora apaña, vamos, vamos, vamos Vamos, atrás, atrás, hay que retroceder, hay que retroceder No, 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 me mataron Mira el medio camper Loco, ni en Battlefield son tan camper Lo bueno que no andan con la bomba La wea pesa No gasten la plata Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya hay un sniper man encima acá Eh, mis torretas están haciendo algo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y recuerden, van a ver videos en livestream que ya hicimos, están ahí en el canal, no los podemos subir acá porque quedaron con un poco más resolución, así que los podemos linkear. Y que más? Que más? Ah bueno, River va a ser el let's play del medalla honor. Y que más? Y yo pronto voy a subir otro video de Far Cry también y otro juego de terror para lo de Halloween y eso. Así que chau, di chau. Chau, chai, chau.